... Inicia su prueba individual con el número 7 independiente de Pesebrera Casa Azul. Es el hijo de bendecido de la caprichosa de Montamote Martina de Prisal y su abuelo materno de Martín Fierro. Tiene 55 meses de edad y cuenta con un registro certificado de haz de silla. Su criador Andrés Felipe Marín, su propietario del criadero Israel, pasa en Pesebrera Esteban Velásquez y Monta Juan Gonzalo Franco, número 7 independiente de Pesebrera Casa Azul. ¡Gracias! 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 Realizamos sorteo para ejemplar que pasa en la prueba de sacrada. Segundo finalista por sorteo a prueba de sacrada. ¡Gracias! 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 tanto trotando y galopando, un caballo de mejor balance. Este caballo en su prueba individual tuvo alguna penalización en el 8, quiso abrir la boca un poco y de igual manera en algunos momentos de los giros perdió un poco la secuencia a nivel de su tren posterior. Pero un caballo con orden y en esa comparación hizo la ventaja por la forma como se impulsó manteniendo reunión y estabilidad. Para este caballo el título de primer finalista. El caballo número 4 y el caballo número 5, por favor, en movimiento. Dos caballos un poco más estables, dos caballos que al igual que los otros tuvieron en algún momento detalles. El caballo número 4 por momentos en su prueba del 8 perdía la fortaleza a nivel de su tren posterior. Y el caballo 5 en algunos momentos perdía la estabilidad en su cabeza. Por eso los caballos los teníamos en similitud. Pero ahora observen la compensación de los dos caballos a nivel del tren posterior en el impulso y a nivel de sus brazos. Y que caballo mantiene mayor cadencia en todo momento, manteniendo estabilidad y buena flexión. Uní galope los dos caballos, por favor, y de igual manera observen qué caballo tiene mejor soporte para impulsarse. Gran campeón, trotón galopero en caballo número 5, campeón reservado en caballo número 4. Gracias, señor jueves. Mejor votador, mejor votador, mejor votador, Juan Gonzalo Franco. Moro, más cáncer en el sur, también de esa propiedad guillanaría. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!